listo amigos ya terminé de arreglarme y sí que es gran ayuda el maquillaje amigos más ahorita con esta cara hinchada siempre a mí me gusta cuando salgo darme más o menos 5 minutos es lo que me tardo a veces hasta 2 minutos nada más cuando ni siquiera me echo labial ni me delineo mucho los ojos pero ahorita sí es un maquillaje de 5 minutos diría yo súper rápido pero pues sí amigos no sé por qué pero a mí me gusta cuando salgo me gusta ir más o menos arreglar a veces me arreglo un poquito menos o a veces me arreglo así es lo más que me arreglo para salir ya cuando voy a comer a un restaurante así sí me gusta producirme un poquito más nunca me gusta salir desmaquillada porque no quiero espantar a la gente y este que de hecho déjenme decirles yo cuando voy desmaquillada las pocas veces que salido desmaquillada recibo más piropos que cuando voy maquillada yo no sé por qué tal vez a los hombres les gustamos al natural pero a mí me gusta verme así es como como no me acuerdo a quién le decía yo me arreglo para mí para verme bien no para que para los hombres o para otras mujeres no yo me arreglo porque me voy a sentir bien no sé me gusta me gusta verme bien entonces sí tanto me gusta también arreglar bien a mi hijo porque yo he visto tanto mujeres que van bien arregladas y sus niños pues no los llevan muy bien arreglados o despeinados o así y no yo sí yo tanto me gusta arreglarme bien y también me gusta arreglar a mi hijo quién sabe si eso cambie ya que tenga la nena porque pues tal vez me quite ya sea doble tiempo pero lo primero que hago es arreglar a liam lo dejo ahí en la sala y ya vengo cinco de tres a cinco minutos me arreglo rápido y ya nos vamos pero bueno amigos los dejo porque ya tiene tiempo que no sacó el pequeñito al parque y este ya está comenzando a hacer un poquito de frío y quiero aprovechar para sacarlo lo más que pueda antes de que lleguen los inviernos así súper helados que no podemos salir pero sí ahorita nos vemos a ver bien y miren amigos según yo limpie antes para dejar limpio antes de irnos y miren y no era en mi pijama esa yo la vente ahí es decir no es culpa de liam pero pues sí ya este ya nos vamos ya nos vamos y y y y y y y Ya estamos aquí en el parque Hoy me iba a planchar mi cabello Pero hoy está así como Como raro No está lloviendo Está así como cayendo una brisita Pero que no te moja Se podría decir Pero se ve así como borroso Un poquito Si se alcanza a ver así un poco Qué bueno que no me lo planché Me lo iba a planchar pero no Así está mi cabello natural De repente me gusta como se ve Otros días no Pero sí, aquí ando batallando con Liam Porque los niños están jugando fútbol Y él ahí en medio Y lo regaño y se enoja Y todo Pero pues Aquí voy a estar Ahorita nada más voy a ir al súper Y ya me regreso Deán que Liam ya está muy grande Para la carrera, amigos Pero es algo flojo para caminar Ya nos vamos Y ahorita no quiero estarlo cargando Miren, así se pone cuando ya se quiere ir ¡Suscríbete al canal! No, ahí no va Bueno, sí va ahí, pero es diferente Casi, casi Casi, casi, greñudo Mira, ¿por qué dejaste tú? Ya te he dicho que no los dejes aquí en alfombra Los zapatos No, ahí no Nada más se hace, amigos No, ahí no Más abajito Abajo Nada más te haces Sí, yay Yay, bravo Ajá, pero al revés No ¿No? ¿Así va? Ok Yay 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 Hoy Liam Trae calzoncito Así me lo llevé al parque Ya me lo he llevado varios días así Pero mi mayor miedo es que se vaya a hacer pipí en la calle O sea, cuando vea ya este orinado y se escurra la pipí en la carriola Es mi mayor miedo No me ha pasado Pero pues Sí, mi amor Hola Hola Hello Hello Pero pues sí Yo creo que nos tiene que pasar Diles hola Hola Dile hola Ya me dijeron que nunca te ven sin reír en mis videos ¿De qué? El cuando te corté el cabello Te corté el cabello Cuando te fuiste a cortar el cabello Creo que ahí te ríes Y ahí dos pusieron que Si pasen a mi video que le den like Que te suscriban demasiado Dice Sergio Ya está haciendo spam Que pasen a su canal Pero dicen que nunca sonríes en los videos Que eres bien amargado No, no es cierto No amargado pues Pero que nunca sonrí Y sí pues Ya vi en los videos Y nunca sonríes Siempre estás así Dice que es un hombre serio Ya Para que ustedes sepan Ahí ya les respondió No sé No sé por qué se pone serio Sí es cierto Ya Sí Sí papi Si ustedes no me comentan eso Ni siquiera me doy cuenta Y sí ya Poniéndole atención a los videos Al que vieron ayer Y yo dije Oye si es cierto Casi este hombre Casi ni sonríe Ay Dele Hola Dele Hola Soy el bebé de momi Ay mi bebé Pecioso Ay mi bebé Mi pecioso Pecioso Ya no va a ser el más chiquito Ya no va a ser el más chiquito Este pecioso Y amigos Coméntenme ¿A quién se parece Liam? Bueno Tampoco es que Vean tanto a Sergio Porque pues casi no salen los videos Pero coméntenme Mucha gente me dice Que se parece Un montón a mí Y otra gente me dice Que se parece a Sergio Y otra gente me dice Que se parece mucho a los dos Sergio dice Que se parece a él A Sergio le duele En el alma Cuando alguien le dice Que Liam se parece Un montón a mí Pero le duele ¿Qué culpa tengo yo Que mis genes Hayan dominado? Pero bueno ya No me voy a emocionar Porque aún no sabemos A quién se parece la nena Pero ustedes comenten ¿A quién se parece Liam? Ay miren Ay Qué Encimoso eres No, no, no Tú me quieres ir a de nuevo No No En todos lados me ando Ay lastimando amigos ¿Qué tal se ve el cabello así? Me quiero cortar mi cabello Hola Me quiero cortar mi cabello así Así de cortito ¿Qué tal se me vería? Pero Perdón Ya este Una vez que llega A los 30 centímetros De mi cabello Para que ya lo pueda donar Me lo voy a cortar Como por aquí No, yo creo que No sé si por aquí No Lo quiero así Como que más cortito Nunca Bueno, sí Antes lo tenía bien cortito Pero Y nunca me lo había dejado a largo Pero no sé Es que siento que me veo Más Grande De edad Con el cabello largo Y me veo más jovencita Con el cabello corto De 12 años ¿No? Dice mi hermana Me veo de 12 Pero sí Ajá Pero les decía Seguimos en ese En ese tema De ¿A quién se parece Liam? Ustedes comenten ¿A quién se parece? No Lo que pasa es que Liam Tiene los ojos de su papá Mis ojos son grandes Y los de su papá Son más chiquitos Siento que tiene su cabeza Así redonda Como la mía Las orejas Es así No sé de quién Las sacó Porque las mías Son un poco chiquitas No tan chiquitas Pero sí Y Sergio Las tiene un poquito Más grandes que yo Y Liam Como que No sé de quién Sacará las Las orejas Las cejas Son como que Entre las mías Y entre las de Sergio Porque Sergio Tiene sus cejas Pero las tiene muy gruesas Sergio Y las mías También son gruesas Pero no tanto Entonces siento que Liam sacó como que Las cejas de mi familia De mi papá O Yo creo Porque sí La familia de Sergio Es como que son Muy cejones Y Liam No es tan cejón Y los ojos Las pestañas Si es así No son mías Porque mis pestañas Están así Para abajo Amigos De verdad Que es otra cosa Que no me gusta Pero bueno Tienen arreglo Cuando me las enchino Porque las tengo largas Pero bien lacias Entonces me las enchino Y pues ya Ya estos se ven bien También a Liam Se le hacen los dos Ollitos aquí Y a Sergio Nada más se le hace uno A Liam se le hacen los dos Y también se le parte Ay mi oído También se le parte Un poquito la barba aquí Yo cuando me río Se me parte Raro Pero se me parte Pero pues sí amigos Aquí andamos Aquí anda la pancita Hoy sí me cansé Y eso que no anduve Corriendo a Liam Pero fíjate Me he dado cuenta Que ya Dame Me he dado cuenta Que ya me canso Más Y más Y más Y eso que No he hecho cosas pesadas Como la vez La vez pasada amigos Sí la verdad me pasé Hice muchísimas cosas Y pues Sufrí las consecuencias Pero pues ahorita ya no Ya como que me la llevo Más relax Ay me dio una patada Bien fuerte Cuando el bebé te patea Como que la vejiga O no sé No sé qué órgano sea Duele bien feo amigos Como que Es un malestar Como que una incomodidad Y dolor al mismo tiempo Pero pues sí que le estaba diciendo Oh sí ya este Oh sí que me canso ya más Últimamente amigos Bueno ya tiene rato Que no salía Así yo sola Con Liam Ir empujando la carriola Sí te cansa Llevas las cosas Y como que pesa más Y vas empujando Tanto lo que pesa Liam Que son creo 14 kilos y medio Y luego las cosas Que yo creo que son Otros 14 kilos y medio No Póngale que Que 5 kilos No 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 más Porque traía el melón Pero bueno La cuestión es que sí ya Ya me canso ya Primeramente Dios Hoy es lunes Para los que no saben Estoy grabando este video Un lunes Entonces ya este viernes En 4 días Cumplo 34 semanas Amigos Liam nació a las 38 Y Alguna gente dice Que puede que también La nena nazca A las 38 Porque por lo regular Los primeros bebés O las mamás primerizas Están dando un poquito Más en dar a luz Pero las segundizas Bueno las que ya Ya parimos por primera vez Dicen que no Quién sabe Yo siento que sí voy a llegar A las 40 semanas Algo me dice Eso Y de Liam no De Liam de igual manera Yo decía Yo no creo llegar A las 40 semanas Yo sabía que Más o menos A las 38 semanas Por esas fechas Él iba a nacer Entonces de la nena No sé amigos El tiempo ya Se ha pasado volando A pesar de que Lo sentí tan lento En las primeras semanas Porque Este embarazo Sí me pegó más fuerte El de Liam Fue un embarazo Tan tranquilo No sufrí tanto De ascos De vómitos Sí sufrí Pero no tanto Y yo pensaba Que eso era Esos eran los ascos Por eso dije Ay me voy a vendar otro Pero no De la niña Sí Me la pasé muy mal Muy cansada No 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 Me sentía peor Que ahorita O sea solamente No sentía el malestar De la pancita Que luego me pesa Pero pues sí De verdad que estaba fatal Diría yo Bien este Cansada Y no 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 Ascos No 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 La verdad que No es una experiencia Muy bonita Pero bueno Valdrá la pena Pero bueno amigos Los dejo Voy a lavar mis trastes Porque no los he lavado Y qué más Y ahorita voy a ver Qué hago Así que los veo En un ratito Amigos Ya tiene rato Que terminamos de comer Voy a lavar mis trastes Y ando viendo Los videos de Eve De una familia chilanga Tengo que limpiar Esta pequeña barrita Nada más acomodar Más que nada Así es como va La princesa Cada día más grande Más grande Y yo cada día Pesando más Quién sabe cuánto pese Hasta ahorita Creo que llevo Bueno Mi última cita Fue hace dos semanas Que tenía yo Como casi 32 semanas Entonces Pesé 62 kilos 134 libras Que y nada Y llevo Prácticamente llevo 10 kilos Que he subido Lo regular Son 11 y medio No Creo que son 12 kilos A 15 Lo regular Que debe subir Yo de Liam Subí nada más 12 kilos exactamente O 11 Creo No me acuerdo Porque estaba muy flaquita De esta edad Ya llevo 10 Yo siento que Si le voy a llegar A los 15 kilos Porque Si Si me veo Diferente He visto fotos De mi embarazo De Liam Y aún así Se me ve mi cara Delgadita Y ahorita Pues si estoy bien Cachetona De aquí Odio estos cachetes De aquí Amigos No me gustan Pero pues bueno Son parte De todo esto Y les acabo De subir ahorita Dos videos Que es el vlog Y el video Del desmaquillante Casero Así que vayan a verlo Si aún no lo han visto De verdad que Me encanta Como me deja mi piel Y esto que mi piel No es muy grasa Y no te la deja Re seca Pero también Les voy a hacer Un video De un desmaquillante Casero Para pieles Secas Por ejemplo Como la mía Así que muy pronto Lo van a ver Pero bueno De verdad que Estoy muy emocionada Porque Voy bien Ahorita en eso De los videos No me he atrasado Les tengo Muchos videitos Unos grabados Porque si La mayoría De mis videos Que van a ver Dura en adelante Van a ser grabados Posiblemente Me vean con la misma ropa En los videos Bueno De mi canal de belleza Porque si Aprovecho para grabar Varios Entonces Si Quiero Dejarles así Varios videos Al menos Cuatro videos Listos Para subirles uno A la semana Y no dejar el canal Abandonado Pero pues si amigos Así que No sé Últimamente ando con ganas Déjenme decirles Que ando con ganas No ando tan de caída Como otros días O cansada Pero pues si amigos Así que los dejo Ya Ya voy a parar de hablar Porque en este video Creo que he hablado mucho